En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, la clase pasada había como una introducción a los pilares del Islam y en esta clase, pues, conocemos con más detalle en qué consiste el primer pilar del Islam, que es la shahada, ¿no? Y la shahada es atestiguar que nada ni nadie, atestiguar del corazón y con la lengua, tiene que ser con la lengua, que nada ni nadie merece ser adorado excepto a Allah y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Entonces, vamos a ver qué significa esa declaración, qué es lo que contiene y cuáles son las condiciones de la shahada. Como ven, se dice atestiguar que nada ni nadie, ¿no? Entonces, en la shahada hay negación y afirmación, ¿no? Negar que nada ni nadie merece ser adorado y con derecho a ser adorado, pero hay una excepción. Hay una excepción, ¿no? Excepto a Allah. Excepto a Allah. O sea, ningún ser humano, ningún santo, ninguna imagen, ninguna, ningún objeto, ningún ser merece la adoración y tiene derecho a ser adorado excepto a Allah, ¿no? Entonces, negar la divinidad, la divinidad de cualquier persona, de cualquier ser, de cualquier objeto y afirmar que la divinidad es solamente de Dios. Porque ya vimos, vimos en los pilares de la fe, ¿por qué Dios merece ser adorado? ¿No? Porque es el creador. ¿Acaso alguien nos ha creado o nos hemos creado nosotros mismos? No. Sino Él es el creador nuestro. Es el creador de todo cuanto existe, ¿no? Él ha creado todo. Todo lo que... Él ha creado todo esto y lo ha puesto a nuestra disposición. Entonces, Él es el único que merece ser adorado. Él es el único que merece ser adorado. Entonces, y también atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es profeta y mensajero para todos, para los genios y los seres humanos. Es el último profeta y mensajero, como Allah dice en el Corán, ¿no? Como vamos a ver también, inshallah, con más detalle. Entonces, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quiere decir que seguir... Ahora, ¿cómo practicar el Islam? Es siguiendo las enseñanzas del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Hasta Jesús, ¿qué la pasa con él? Como creemos que regresará a la tierra, pues, él cuando vendrá, o sea, va a tener que adorar a Dios. Va a tener que rezar, va a tener que, ¿no? Como hacía antes, como hacía antes. Pero ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a rezar, va a adorar a Dios como él hacía? ¿O como el último profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, digamos, ha enseñado? Y ha dejado sus enseñanzas a los últimos creyentes. Es siguiendo las enseñanzas del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y morirá y será enterrado por los musulmanes. Tal como nosotros hacemos, tal como el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos ha enseñado. Lavar al muerto, envolverlo en telas blancas y enterrarlo. Hacer también el rezo, funeral y el entierro. Ahora, los sabios, cuando estuvieron estudiando el Corán y la Sunna, buscaban y describiendo, ¿no? ¿Qué enseñanzas se puede encontrar en el Corán y la Sunna? Encontraron enseñanzas acerca de la shahada. Y las llamaron condiciones. Es decir, para que la shahada tenga validez. Es decir, yo o fulano desea entrar al Islam. Para entrar al Islam, sabemos que la llave para entrar al Islam es declarar la shahada. Atestiguar que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto a Allah. Y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Sin esta palabra, sin esta frase, nadie puede entrar al Islam. Nadie. Nadie. A pesar de que reza los cinco veces. A pesar de ayunar el mes de Ramadán. A pesar de pagar zakat todos los años. A pesar de hacer el hajj. A pesar de que una mujer se pone hijab. Si no dice, ashadu al la ilaha illallah o ashadu ala muhamdulillah, no es musulmán. No es musulmana tampoco. ¿No? Entonces, esa es la llave. La llave. Pero como ustedes escuchan, es la llave. Pero no es suficiente. ¿No? Entonces, tú para que entres a esta casa, necesitas la llave. ¿No? Entonces, con la llave, abres la puerta. Pero eso no quiere decir, cuando metes la llave y abres la puerta. Ya puedes ver la cocina, el cuarto, el salón que tienes. No. Tienes que entrar. Tienes que entrar y ver. Entrar a ese cuarto. Entrar a ese salón. ¿No? Y ver. Lo mismo. Cuando entras con la shahada al Islam. Para descubrir más el Islam. Tienes que rezar. Tienes que ayunar. Tienes que pagar zakat. Tienes que aprender. Porque también aprender en el Islam. Es una obligación. El profeta Muhammad. Sallallahu alaikum. Dijo. Todo musulmán. Digamos. La búsqueda de conocimiento. Es una obligación para todo musulmán. Hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿No? Y se refiere aquí especialmente. Se refiere a la búsqueda de conocimiento del Islam. Del Islam. Que. O sea. Con la cual. Con la que el musulmán puede adorar a Dios con conocimiento. Con conocimiento. Entonces decía que los sabios han puesto algunas condiciones. Según encontraron en el Corán y en la Sunna. De la shahada. En primer lugar. La shahada se divide en dos partes. La primera. La primera parte que es. Atestiguar que nada ni nadie merece ser adorado. Excepto a Allah. En la segunda parte es. Atestiguar que Muhammad. Es el mensajero de Allah. Sallallahu alaikum. Entonces en la primera parte. Vimos que. Anegamos. La adoración. Digamos la divinidad. De cualquier persona. De cualquier ser. De cualquier objeto. Y afirmamos. Que solamente Dios. El único. El creador. Que no tiene hijos. No tiene socios. Allah el creador. El único que merece ser adorado. Entonces. Hay condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Para que tenga. La shahada. Para que tenga validez. Primero es el conocimiento. No puedes decir. Y tú no sabes que dices. No sabes que dices. Eso no vale. No vale. O sea. Eso quiere decir. Que al decir. A shahada alaikum. Y la ilaha alaikum. O a shahada alaikum. Muhammad al-Rasulullah. O sea. Sin saber lo que significa. Sin saber lo que implica. No. Eso no. Eso no quiere decir. Que eres musulmán. No. Lo tienes que decir. Lo tienes que decir. Sabiendo lo que significa. Por eso. Allah el-Sahara. Dice. En el. En el Corán. Por eso. Allah el-Sahara. Dice en el Corán. Que. O sea. Sabe. Sabe. Que nada. Ni nadie. Merece ser adorado. Excepto Allah. Sabe. O debe saber. Debe saber. Que nada. Ni nadie. Merece ser adorado. Excepto Allah. Excepto Allah. Entonces. Debe saber. Que. No hay nada. Ni nadie. Con derecho. A ser adorado. Salvo Allah. E implórale. El perdón. De tus faltas. Aquí también los sabios. Que han entendido. Que han sacado como enseñanza. Es que primero. El conocimiento. Antes de rezar. Tienes que saber. Cómo rezar. Tienes que saber. Es que no puedes rezar. Sin saber. Sin saber. Cómo rezar. Tienes que saber. Primero. Y luego rezar. ¿No? O sea. Prove de ello. Lo que Dios dice aquí. Debe saber. Que no hay nada. Ni nadie. Con derecho. A ser adorado. Salvo Allah. Implórale. Implórale. El perdón. De tus faltas. Y las de los creyentes. Y las creyentes. Dios conoce bien. Lo que hacen. Dentro y fuera. De sus hogares. También el profeta Muhammad. Salvo Allah. Dijo. Quien muera. Quien muera. Sabiendo. Que nada. Ni nadie. Merece ser adorado. Excepto Allah. Entrará al paraíso. Entrará al paraíso. Sabiendo esto. ¿No? Uno diría. Pero. ¿Qué pasa con los musulmanes? Que si mueren. Han pecado. En esto. Terminan en el paraíso. Terminan en el paraíso. No se quedan. No se quedan en el infierno. Si entran al infierno. Entran para limpiarse. ¿No? Pero después. Serán salvados. Gracias a Dios. Y ingresados al paraíso. Y ahí quedarán. Digamos. Eternamente en el paraíso. Hay un hadith. Creo que. Habla de la recompensa. De la última persona. Que ingresa al paraíso. Claro. O sea. Es la descripción. De la persona. O sea. Sí. Es una persona. Que sí. Que sale del infierno. ¿No? Y. Este. Dios le da una recompensa. Y. Dios. Este. O sea. Le enseña una recompensa. Entonces. Él la desea. Y. Y. Se la pide a Dios. Y Dios le dice. Si te doy esta. No me vas a pedir algo más. No. No te voy a pedir nada más. Entonces. Le da. Y. Un rato. Por ejemplo. Escucha. Escucha. Este. O ve algo. ¿No? No me acuerdo exactamente el hadith. Pero sí. O sea. Me. 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 De significado general. Entonces. Luego. Él. Le dice. Dios. Por favor. No. Acércame. A. 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 O la recompensa que tiene la última persona al ingresar al paraíso. La última persona al ingresar al paraíso. Después de él ya no va a haber nadie. Aquí se habla, o lo que se enseña es la recompensa tan grande que Dios da hasta la última persona que ingresa al paraíso. O sea, miren la genocidad de Allah subhanahu wa ta'ala y miren también lo que Dios tiene, lo infinito que Dios tiene. La recompensa infinita que Dios tiene. O sea, si Dios da a la última persona que ingresa al paraíso todo esto, ¿qué es lo que daría? ¿Al primero, al segundo, al penúltimo, al antepenúltimo? ¿Qué? Entonces uno queda, subhanallah, sorprendido con la generosidad de Dios. Entonces, ¿quién? Dice, ¿quién sabe quién muera? O sea, sabiendo que nadie ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah, entra o entrará al paraíso. El segundo, la segunda condición es la veracidad. Es decir, tienes que ser veraz cuando dices lo que dices. Cuando dices la shahada, cuando atestiguas, ¿no? Que nadie ni nadie merece ser adorado excepto Allah. La veracidad que es el contrario de la mentira, ¿no? O sea, uno, si uno miente, ¿no? Este, y dice, a shahadu allah ilaha illallah wa ashahadu allah muhammad rasulullah. Pero no es veraz, no vale. Esa shahada no vale. La siguiente condición es la sinceridad, ¿no? La sinceridad. Es decir, ¿a quién, a quién estás haciendo la shahada? ¿O para qué? ¿Es para complacer a Dios? ¿O para aparentar? ¿O para buscar algún beneficio mundano? ¿O para casarse? ¿No? Por ejemplo, si, 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 supongamos, si un musulmán, ¿no? Sabe que la única forma para casarse con, 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 con una mujer musulmana es ser, es pertenecer al islam, es entrar al islam. Entonces, él dice, ya. Entonces, o sea, si es solo eso, yo la digo y, y bueno, ya puedo. Esto, igual no vale. No vale. No vale. O sea, no puede ser considerado como el primer paso a, a, a dar y luego ya empieza a meterse un poco más en la religión. Bueno, si después se corrige, Dios también acepta. Si después se corrige, pero tendrá que, 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 que declararla. Claro, porque, o sea, Dios, se podría interpretar como es la primera intención de la persona. No, o sea. O sea, o es el primer paso de la persona. No, o sea, decimos que si uno dice esto solo con el fin de, para casarse con una chica musulmana, no vale. Eso no es considerado shahada. Esa persona, ese joven no es musulmán. No es musulmán. Pero, como tú dices, si después, bueno, y ese matrimonio tampoco vale. Tampoco vale, ¿no? No, entonces, como tú dices, en el caso ya después de dos meses, tres meses, él ha vivido el Islam, ha visto un poco. Ah, sí, en verdad, esa religión me ha gustado, en verdad. Este, y bueno, este, no sé, él declara que lo que él ha dicho, o, por ejemplo, viene, se sienta y escucha eso por primera vez. Inicialmente yo hice la shahada porque me quería casar, pero ahora ya estoy convencido de la religión. Sí, entonces, sí, obviamente, tiene que hacer, tiene que hacer otra shahada. ¿Y la ceremonia otra vez? Y, no, no, bueno, no la ceremonia, pero, este, hay que ver, depende de lo que ha sucedido, ¿no? Hay que ver qué es lo que ha sucedido desde, desde que se casó hasta el momento de su shahada. Porque, o sea, yo tenía la idea que si alguien viene y me dice, ok, ya yo voy a hacer la shahada, pero, oye, estoy pensando casarme, o sea, no negársela, porque ya le estás abriendo una puerta, por lo menos. O sea, ya dijiste la shahada, está bien. Seguro eso va a ser, o Dios hará que te enganche, o probablemente que leas un poco más de la religión, o en vez de decirle, no, o sea, es que si lo que tú dices no va a ser válido, entonces mejor no lo hagas. Creo que le cierras la puerta de... No, o sea, pero, ¿cómo es? O sea, ¿él para qué la va a decir? O sea, él tiene la intención de casarse, su intención principal es casarse, él quiere casarse. Ya. Y entonces la familia de la chica le dice, mi hija no se puede casar contigo si es que tú no eres musulmán. Entonces, lo mínimo que tienes que hacer es recitar o decir la shahada. Ya después, ves tú si te metes más en la religión o no te metes más, ya depende de tu intención. Como decíamos, como decíamos en la primera condición, es el conocimiento. Tiene que saber qué significa eso. Tiene que saber. Y si le explican antes y le dicen, mira, sabes que Dios es uno solo, creemos en el profeta. ¿Estás de acuerdo? Si te dices sí, pero, o sea, siempre lo que le expliquen no quiere decir. O sea, si le explica si está de acuerdo, o sea, si él dice sí, estoy de acuerdo y la dice, pues no vamos a, no vamos como se dice en árabe, no vamos a abrirle el corazón para ver si es cierto o no. El que sabe, el que sabe, este, que, digamos, lo que hay en el corazón es Dios, ¿no? Nosotros solamente la apariencia, si dice que sí, estoy de acuerdo, pues, ya, entiende. Pero ya sería válido. Claro. Sí, sí. Por eso siempre es recomendable que se hace como musulmán. Bueno, eso sí, es otro, es otro, es otro tema, bueno, sí, es, es, siempre tiene la... Inshallah. Inshallah. O sea, ¿cuáles son los pros y los cons de, o sea, casarte con una que no es tu religión? Inshallah. ¿Cuál es el fundamento de por qué tienes que casarte con una de tu misma religión? O sea, se podría sobreentender, ¿no? Pero la explicación... Ya, el resumen, el resumen, para no salir del tema. No, no, no ahorita, ¿eh? Ya, ok. Para el cual no es. Ya, ok. Entonces, la siguiente, bueno, decimos la sinceridad. Es decir, hacerla o declarar la shahada, o sea, solo porque busco a Dios. Porque busco a Dios. Porque sí conozco que Dios es el único que merece ser adorado. Y, este, y lo digo, o sea, sinceramente para Dios, ¿no? No para otra cosa. Pues, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dice, quien diga, quien diga, la ilaha illallah, es decir, que no hay nada, quien atestigo, quien diga, ¿no? Quien sabe, no, quien cree, ¿no? Etcétera. Que nada ni nadie merece ser adorado, ¿no? Pero, sinceramente, ¿no? Sinceramente, buscando la complacencia de Dios únicamente, entrará al paraíso, ¿no? Entrará al paraíso. La siguiente condición es el amor. Es el amor. Amar Allah, sallallahu alayhi wa sallam, más que cualquier otra persona, y más que cualquier otra cosa, ¿no? Más que cualquier otra persona, y más que cualquier otra, este, otra persona, ¿ya? La siguiente condición es la sumisión. Sumisión es la sumisión y la entrega, la entrega a lo que implica esa frase, a lo que implica esa frase, ¿no? Es decir, este, y también el, el, bueno, también la sigue la aceptación, aceptar todo lo que implica también esta frase. Por ejemplo, decir, o sea, yo voy a ser musulmán, entonces después voy a aprender que Dios me dice que tengo que rezar cinco veces al día. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Porque declarar o atestiguar que nada ni nadie merece ser adorado excepto a Allah, eso implica hacer los cinco rezos, creer en el Corán, que es totalmente palabra de Dios, este, pagar el zakat, si es, si tengo las condiciones, hacer el ayuno, etc. Y por último, por último, la firmeza, la firmeza, que es el contrario de la duda, ¿no? Tengo dudas, no sé si, si es Dios o Dios, o sea, si Dios tiene hijo también, ¿no? Uno lo hace o lo dice, pero tiene dudas, ¿no? Si, si este sí es Dios o Jesús es el Dios, bueno, lo dice pero tiene esa duda, no, 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 no vale, ¿no? Tiene que, tiene que estar seguro, tiene que tener la firmeza, ¿no? De que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece ser adorado, ¿no? Y con derecho a ser adorado, ¿no? Eh, ya, y la siguiente, la siguiente, pues, el, la, la, la segunda parte, la segunda parte que consiste en atestiguar que nada ni nadie, perdón, atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah, atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Eh, o sea, me olvidé mencionar que esta, esta frase, que atestiguar, sobre todo, atestiguar o declarar o creer que el único que merece ser adorado es Allah subhanahu wa ta'ala, este era el mensaje que transmitieron todos sus profetas y mensajeros. Todos sus profetas y mensajeros fueron enviados para enseñar a la gente que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah. Dios dice, envié a cada comunidad o a cada nación un mensajero para que los exhortara a adorar a Dios y a rechazar la idolatría. La idolatría es cualquier cosa, cualquier ídolo, cualquier ser adorado fuera de Dios, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? O cualquier ser adorado fuera de Dios. Entonces, rechazar todo aquello que es adorado fuera de Dios, santos, ídolos, estatuas, imágenes, seres humanos, animales, ¿no? Objetos y solo creer que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece ser adorado. Que también dice Dios en el Corán, no envié en el pasado a ningún mensajero, excepto que recibiera la misma revelación que tú, Muhammad. Nada ni, ¿cuál es? Nada ni nadie merece ser adorado excepto yo, adórenme solo a mí. Adórenme solo a mí. Entonces, como había dicho que la segunda parte de la shahada es atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Siendo el último, ¿no? O sea, nadie puede también entrar al Islam si, digamos, no declara o no atestigua que Muhammad es el, salallahu alaihi wa sallam, es el mensajero de Dios, ¿no? Porque, como vimos en los pilares de la fe, es el último profeta y mensajero, ¿no? Es el profeta y mensajero que abroga y sustituye a todos los profetas y mensajeros anteriores, ¿no? De hecho, cuando él dirigió el rezo durante el milagro que tenía de la ascensión a los cielos, ¿no? También del viaje de Meca a Jerusalén. ¿Quién dirigió el rezo? Él. Él dirigió el rezo. Y todos sus profetas y mensajeros anteriores estaban detrás de él. Detrás de él. Como señal que él es el guía. Como señal, ¿no? Y signo de que él, el profeta Muhammad es el guía de todos los profetas y mensajeros. Y también creemos que él es el mejor profeta y mensajero entre todos sus profetas y mensajeros. Entonces, atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah, ¿no? Allah subhanahu wa sallam dice en el Corán, Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el mensajero de Dios y el sello de los profetas. Dios lo sabe todo, ¿no? Si no es el mensajero, sino que es el mensajero de Dios y el sello de los profetas, ¿ya? Y que nadie, nadie vendrá después como profeta, después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es decir, que uno, como enviado, aparte de Jesús que fue, no es que viene recién como profeta nuevo después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. No, sino vino, pero ahora regresa, ¿no? Se utiliza el verbo regresar, ¿no? Que regresará de nuevo, es decir, a regresar, quiere decir que ha estado anteriormente en la tierra. O ha estado como profeta, ¿no? Pero ahora regresa, ¿no? Y también dice Dios en el Corán, Oh profeta, te he enviado como testigo, al briciador, amonestador, para que invites a creer en Dios con su anuencia, eres una antorcha luminosa. Y también dice, Di Muhammad, oh gente, soy el mensajero de Dios para todos ustedes. A él pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Nada ni nadie merece ser adorado salvo a él. Da la vida y la muerte. Crean en Dios y en su mensajero y profeta y letrado que cree en Dios y en sus palabras. Síganlo pues, así estarán bien guiados. Entonces, el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, es un profeta y mensajero, es el último, es el último. Y también, una de las características del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, únicas del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, es que él fue enviado para todos sus seres humanos. Mientras que los profetas y mensajeros anteriores fueron enviados, cada uno solo a su comunidad. Solo a su comunidad. El profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, fue enviado no solo a los seres humanos, sino también a los genios. A los genios. Dios dice en el Corán, No he creado a los genios y a los seres humanos, sino para que me adoren. Y hay un capítulo entero en el Corán llamado, los genios. Y que un grupo de genios, una vez, escucharon al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, recitando el Corán, y ellos transmitieron lo que escucharon a su comunidad, de los genios. Y eso es lo que Dios menciona en este capítulo, los genios. Ahora, también, esa segunda parte tiene condiciones. Tiene condiciones. Primero, la primera condición es que el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, es creer. Creer en todo lo que él dijo. Por ejemplo, los hadithes auténticos. O creer en todo lo que él hizo. Entonces, creer en todo lo que él dijo o lo que él hizo. Que nos ha llegado y que son considerados esos hadithes o esas, digamos, tradiciones del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, o aprobaciones. Hadith, quiere decir, dicho, aprobación o tradición del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Entonces, todo eso significa hadith. Tenemos que creer en todo lo que él dijo o hizo, aprobó. Y que nos ha llegado de manera auténtica. De manera auténtica, a través de los estudios de los sabios. También una de las condiciones es la obediencia. Obedecer al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Nosotros sí, obedecemos a Allah, subhanahu alayhi wa sallam. Adoramos a Allah. Pero como el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, fue enviado, o sea, tiene que ser obedecido. Allah, subhanahu alayhi wa sallam, dice en el Corán. Quien obedezca al mensajero, obedece a Dios. Quien obedezca al mensajero, obedece a Dios. Cuando obedecemos al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, y le hacemos caso, estamos haciendo caso a Dios. Estamos obedeciendo a Dios. A eso nos vamos. A eso nos referimos. Y también, la siguiente condición es seguir sus enseñanzas. Es decir, o adorar a Allah, subhanahu alayhi wa sallam, acorde a sus enseñanzas. Por ejemplo, todos sabemos que el rezo, y que inshallah será el tema de la próxima clase, que el rezo es un deber de todo musulmán, que tiene que hacer todo musulmán. Y que es el segundo pilar del Islam. Sabemos que el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, nos enseñó que el fajr son dos rakas, el dobar cuatro, el asrat cuatro, el maghrib tres, y el ishad cuatro. Pero si un musulmán dice, no, el fajr, yo voy a rezar tres, en vez de dos, tres. O sea, él está así, está con wudú, hacia la qibla, ¿no? Con todas las condiciones que tiene que tener para hacer el rezo correctamente, ¿no? Sí, solamente lo hace para Dios, o sea, no a nadie más. Pero lo único, que lo está haciendo tres, en vez de dos. ¿Es aceptable? No. No es aceptable. No es así enseñó el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Dos, dos. ¿Por qué dos? No sé. Así, así está, ¿no? Entonces, este, dos, y si quieres rezar más, tienes también los rezos voluntarios. Reza cuantas quieras. Cien mil rakas, cuantas quieras, ¿no? Pero hay rezos que son establecidos, que no se puede cambiar, ¿no? Entonces, a eso se refiere con adorar a Allah, subhanahu wa ta'ala, acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, que no se puede cambiar. No se puede cambiar, ¿no? O inventar, eso también se puede, se dice cambiar o inventar. Inventar, ¿no? Algo que el profeta no enseñó, solo salallahu alayhi wa sallam. Ayunar, por ejemplo, no, este, yo voy a ayunar solo 20 días de Ramadán. No, los últimos 10, no. Bien, no. ¿No? O sea, si él cree, si él cree que el ayuno tiene que ser solo de 20 días, ¿no? Entonces, eso va en contra. Bueno, también creer, como decía, que es el último profeta y mensajero, es el sello de los profetas y mensajeros, y que creer que el Corán fue revelado a él. El Corán fue revelado a él. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el primer pilar del Islam, la shahada, que es la llave del Islam, que es solo la llave para entrar a descubrir el Islam, y, bueno, uno sí tiene que después, antes y también después, antes de la shahada y después de la shahada, tiene que aprender, ¿no?, para poder adorar a Allah subhanahu alaihi wa sallam de la mejor manera, ¿no? Y lo que sigue después de la shahada, lo que uno tiene que aprender, es el rezo. Por eso, el rezo es considerado el segundo pilar del Islam, que viene después de la shahada. Y eso es lo que veremos en shahada. Una pregunta. Así como Dios te puede dar...